Ok, chicos, ya estamos en el canal oficial. Y después, luego, ya me voy a pintar el estudio y la barcha pintando. Ya me voy a pintar los días. Ahora tenemos que ver cómo pintar el arroz. Pero, ¿qué es la escuela de la escuela? Ahora, ¿qué es la escuela de la escuela? ¿Qué es la escuela de la escuela? Ahora, ¿qué es la escuela de la escuela? Ahora, ¿qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué pasa? Ya, no tengo una duda. ¿Has por favor? ¿Eso? ¿qué es lo que hay? no, no hay nada. ¿También ahora estámos a la que se mea? Más allá abajo. ¿Cómo se trabajas? ¡Pues déjame borrarme o qué es. ¡Pues déjame luego! ¡Pues deliramos! No, no. 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 No, no.